Bro, tengo un IQ mayor a tu madre Se veían mamadoras porque pues de eso Se trata este video, hoy nos vamos a estar burlando De gente a la que le encanta estar mamando En internet, estoy seguro que en algún momento Han visto alguna de esas páginas, hay un chingo Todavía no sé a cuál de todas le voy a robar El nombre para el título del video Hay una que me mama su nombre que es algo así de que Gente que te deja seca con sus mamadas Pero creo que eso es un título Un poco vulgar para YouTube, no creo que le guste Pero bueno, lo que voy es que gracias a esas páginas Por existir, por favor no me suban ahí Me da muchísimo miedo que me suban ahí Habiendo dicho eso, vamos a proceder A lucrarnos de su contenido Al ser emprendedor necesitas disciplina en todas 12 áreas básicas de tu vida Área emocional, área de pareja Área económica, profesional De familia, salud, social, sexual Relacional Croco Me voy a cortar las bolas Si no puedes con ello, no lo intentes No eres candidato, fin Hashtag cena Hashtag momis jóvenes rifando Con este pelo yo parezco una momi joven Y estoy rifando Yo también un grupo de mamás de kinder Yo creo que sí pasó Güey, pero ni siquiera fueron 12 Que verga Que pinche gente no es buena Ni para mamar Güey, pero que verga Tiene que ver tu área pareja Y tu área relacional Que pues no sé cuál sea la puta diferencia Con ser un emprendedor Pensé que esto era una mamá joven En un video de cómo ser un macho alfa Pero bueno, lo voy a tomar en cuenta Voy a coger más Para ser más emprendedor Muchísimas gracias Persona random de Facebook Porque cuando toman lloran A mí me da ganas de hablar en inglés Y francés Emoji de que estás cagando Ok, muchas veces Estas publicaciones Siento que no son en serio O sea, siento que la gente Publica esto a propósito Dicen Quiero publicar una mamada Para que me suban A ese mamador O pues de broma, ¿no? También Yo a veces pongo mamadas Así en Twitter Pero no sé, güey Algo en el emoji Me hace pensar Que sí es en serio Algo cuando me pongo pedo Yo también me pongo a hablar en inglés Y no nada más Me pongo a hablar en inglés Yo vomito en inglés Pendejo Vergando muy hostilo, eh Tremendo humillada Que le acabo de meter a Negocios internacionales 2.0 Para que la próxima Pienses antes de mamar En internet Humillado Pero bueno, lo cagado Es que esto no acaba aquí Hubo una respuesta que dijo ¿Sabes qué? Yo creo que puedo mamar Más que el pendejo De la publicación original Yo empiezo a debatir Sobre historia Y luego mezclo todo Cuando boom Ahora existen los dinosaurios Y Julio César lo sabe Yo siempre empiezo Con los negocios Y cuáles son Vía Les Y cuáles no Güey, es que siempre son Las putas personas Que ponen el emoji De la risa Las que son así Esto es una regla De internet Siempre el verdadero cringe Está en los comentarios ¿Sabes qué? Están poniendo esto Ya en una página De gente pendeja Y todavía comentas Algo así Güey, si estás en mi casa Y te pones a decir Esa clase de mamadas Al chile yo te corro Aquí estamos para el degenere No para hablar de materias De la escuela Que no te sirvieron Para nada en la vida Niña agradece a Diosito Por inventar los tacos Y se vuelve viral Esta noticia es relevante Porque hubo un señor Que se vio con la necesidad De decir Cuando crezca Cuando crezca y pruebe La comida mediterránea Y los vinos de mesa Se dará cuenta Que vivió engañada Con los tacos Verga, ¿cuál de los dos es, güey? Se parece a Jeff Bezos Pinche niña poser Cuando conozca De la comida de verdad Se dará cuenta Que Se dará cuenta Que Ya veo por qué Las personas disfrutan Pelearse con señores En secciones de comentarios De Facebook Pan de muerto Cuarenta y tres varos Cuarenta y tres pesos Un pan de muerto En Starbucks ¿Qué traerá? ¿Las cenizas de José José O qué? A ver, qué buen chiste Es la calidad del pan No la cantidad La mayoría de las panaderías baratas Te lo dejan En diez o cinco pesos Pero es un pan Que sabe a vómito ¿Por qué chingados Censuraron el vómito, güey? Yo sí compro En Starbucks De hecho, ¿te equivocas? Si hubieras estudiado Mercadotecnia ¿Sabrías? Güey Clase uno De Mercadotecnia En todas las universidades ¿Qué vende Starbucks? ¿Café? ¿Pan? No, bro Starbucks vende experiencia Va a ser cien mil pesos El semestre No sé, honestamente Los panes de Starbucks Saben a cagada O sea, no sé Si el pan de muerto De Starbucks también Pero en mi experiencia Al chile no compren pan En Starbucks Verga, me van a demandar No los estoy difamando Estoy dando mi opinión Su panza de culero Güey, es que ¿Qué tan dura tuvo Que haber sido tu vida? Para que defiendas Una puta compañía En internet A mí en lo personal No me molesta Que me estafen Porque tengo un IQ mayor Al promedio Esto de estar deprimido Y tener tarjetas de crédito No es buena combinación Ojo, le llegaron Tres paquetes Verga Te vas a quedar pobre amigo No mames Tres paquetes Mi sobrino de 12 años Escribió su autobiografía En 90 páginas Para un proyecto de secundaria ¿Tú cómo vas con tu tesis? Güey, también muchas de estas publicaciones Es gente así mintiendo Nada más Para que su familia Se vea inteligente en internet No sé Es como esas mamás Que ponen de que Ay, estaba hablando con mi hijo Y se puso a hablar de Neurociencia Conmigo Qué avanzados son los niños De 6 años De hoy en día, eh Pero bueno Regresando al morrito escritor Güey, ¿de dónde verga Vas a sacar 90 páginas Para 12 años de tu vida? Güey, a los 12 años La cosa más interesante Que me había pasado Es que mis papás Se habían divorciado Y pues no creo que le puedas Exprimir 90 páginas a eso Y quiero pensar Que el morro decidió Escribir su autobiografía Él solo dijo ¿Sabes qué? Así con un monóculo Porque es un niño inteligente Mis estimados caballeros Hoy me sentí Con la iniciativa De escribir una autobiografía De 90 páginas Acerca de mi vida Empezando desde El momento en el que Salí de mi mamá Hasta hoy en día Que voy entrando a secundaria Y lo único que hago Es jugar Fortnite Cartero Me encanta traer paquetes A esta casa Porque siempre son libros Ok, dejando a lado A la persona que mintió Para autochuparse el pito ¿Por qué verga Un libro sería frágil? ¿Se te chingan Si los mandas de una caja? Pregunta ¿Sería alguien que sea Más inteligente que yo Y si lea? Dígame, por favor Me intriga, de verdad Güey, al chile Al cartero No le pagan lo suficiente Como para que le importes tú Como cliente De hecho el huella de decir Otra vez el pendejo Que pide paquetes frágiles Toda la semana Confesiones de cuando veo Series coreanas Mientras trato de entender El coreano Lo leo en alemán Em, alguien más En el chat Es poliglota De hecho yo llevé Un bimestre De clases de chino Cuando estaba En secundaria Y un semestre De francés Cuando iba en prepa Y un semestre de alemán Cuando iba en prepa también Porque mi prepa No se podía decidir En qué puto idioma Nos querían enseñar Y aprendí un chingo, bro Aprendí un verbo Por eso soy tan inteligente Así se escuchan, güey Ojo, si Lalo Garza Te escucha Que no ves las series Dobladas Te va a putear, eh Cuidadito No vivan en depresión Como yo Porque luego Hacen gastos innecesarios Güey, que puedo Con la gente de Instagram Y decir Ah, estoy deprimido Me voy a comprar cosas De hecho estoy tan deprimido Que lo voy a presumir Porque no tengo amigos Ah, güey, yo también Me finjo tener condiciones Que no tengo Para llamar la atención En internet Chócalas, chócalas Verga, ¿por qué se ve Tan rosa mi mano, güey? ¿Alguien más notó Un tono machista En el juego del calamar? Verga, ya valió pito Netflix, bro Ah, güey, el juego Del calamar es machista Principalmente porque Y no se les olvida Que también pasa Estoy contigo, amiga Muy sabia observación ¿Herramientas que tengo en casa Que las nuevas generaciones No conocen? ¿Tienes un cerebro humano Guardado en tu casa? ¿Esto es una confesión De un asesino serial? Al Chile sí me esperaría Que sea un asesino serial Un cabrón Que todavía tiene Tecnología obsoleta Ah, güey, yo ocasionalmente Me comunico por fax Porque el fax Es la mejor Forma de comunicación Que ha existido En todos los tiempos Malditas generaciones de hoy Estudia para que Cuando trabajes En el juzgado Digan Qué bien Baila el licenciado Ah, güey, sí, mombro Ahí voy Déjame, abro de piernas Enfrente de una puerta Que muy probablemente Nunca han lavado En vez de aprender Bien inglés Estoy aprendiendo El propio idioma Que estoy inventando XD O sea, qué oso O como dirían en mi lenguaje Y lupéise XD Ok, no quiero formar prejuicios Pero algo me dice Que esta persona Es o furra O otaku O las dos quizá Demian en su primer hike A sus tres años En el salto De salida Él solito Siguió su sentido De la orientación Y prácticamente Nos guió a la perfección Qué día tan hermoso Señora, ¿su hijo Es un niño lobo? Pero si yo estuviera perdido En medio de la nada Con mi hijo Yo creo que no confiaría en él Para que me guíe de vuelta A la civilización Pero estoy seguro De que esto pasó Muy bien por usted, señora Qué padre Me mata de risa Cuando los latinos En particular Los mismos mexicanos Buscan abusarme Verbalmente O humillarme en línea Por comentar En inglés Alemán Coreano Te sientes muy cool Te ves estúpida Creyéndote bilingüe Tienes el nopal en la cara Y te sientes De mundo A ver A todos esos extraños Perdedores Y envidiosos Soy una mujer de mundo Hablo casi cuatro idiomas Certificados He trabajado Y estudiado Inmensamente Para llegar En donde estoy No como ustedes Que ni de su estado Han salido Apenas escriben En español Correctamente Su trabajo Es tan mediocre Y aburrido Que su única motivación Es la de atacar Personas detrás De un monitor Como Bill Cobardes And just Who's laughing now No mames Qué puta hueva De persona cabrón Joder Acaba de humillar A la comunidad De ciberbullies Eso me incluye a mí Estoy ofendido Imagínate Cerrar la universidad De esta persona Y ver que uno De tus egresados Se pone a mamar Así en internet Yo al chile Le quito el título Wey además La gente que usualmente Se pone a mamar así Hablan de la verga Según lenguajes secundarios Pero pues Qué padrísimo Que presumas Que sabes un vergo Has de saber un vergo Principalmente porque Lo presumes en internet Si no lo presumes en internet Obviamente No eres inteligente No eres inteligente bro Sabes Verga creo que ya no nos podemos Burlar de la gente así Somos unos perdedores Y unos jodidos Principalmente porque Nos burlamos de ella Nada más por eso Somos unos perdedores Y unos jodidos Verga pues ya no hay nada Que decir Acaba de humillarnos De vuelta A todas las personas Que se lamearon Por andar mamando Así que pues al chile Yo creo que ya Vamos a dejar aquí Este video No solo eso Yo creo que Vamos a borrar mi canal Y el de todas las personas Que se han burlado De gente así de nefasta Pero bueno Definitivamente uno de los momentos Más trágicos del mundo El like Si es triste Un like es un triste Pero bueno Ahora si en serio Si les gustó esta pendejada No olviden darle Like y suscribirse Como siempre No olviden tomar agua Si tienen algún tema Del que quieren que hable Déjenlo ahí en la cajita De los comentarios Como siempre Ya saben que están Todos mis links En la descripción De mi parte es todo Se me cuidan No se droguen No mueran Y sobre todo Es todo Muchas gracias Bye bye Chau